¡Suscríbete al canal! Yo quiero decir que la victoria no es tan fácil de lograr, que hay que dejarse la piel para poderla alcanzar. Somos amigos al fin, lo importante es jugar. Somos guerreros y venimos decididos a luchar. Venceremos, venceremos, quedaremos los primeros, respetando al compañero y su color. Buscaremos el momento, como marca el reglamento, para alzarnos en victoria por un gol. Venceremos, venceremos, quedaremos los primeros, respetando al compañero y su color. Buscaremos el momento, como marca el reglamento, para alzarnos en victoria por un gol.